Música A ver, le faltaba un poquito, algunas otras ya estaban buenas cuando pasó el huracán Ah, mira, ahí está, este es frijol de correa Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo Miren, a punta de machete pudimos lograr venir a mi tercer parcela nuevamente Ya te lo mostraré en otro video Me vino a ayudar a desmontar mi asistente Y me acompañó tejoncito, ya ahorita ya le conseguí una sandía, ya comí una sandía, ya está contento Pero miren, vamos a echar un recorrido por lo que es la parcela, les voy a mostrar que aquí sí tuve pérdida Después de que pasara el huracán, vine a entrar como pude Como pude, solo llegué porque tenía mi burrito amarrado allá en la casa de campo Y sufrió unas heridas, se golpeó, lo golpearon unas láminas y como lo vi que estaba un poquito medio aguitado Lo solté y anduvo aquí en la milpa, aquí anduvo comiendo algo de unas mazorquitas que habían quedado Que había dejado el huracán En aquel tiempo aquí estaba todavía tierno, medio tierno el maíz No era maíz, sino que eran camagüe Mira, comió algo de maíz, pero la mayoría ya la había tirado otis Todo esto para acá abajo Tenía sembrado maíz criollo, que es maíz olotillo y maíz morado Vamos para allá, les voy a mostrar Todo esto es acatillanero, miren Va a haber muchas semillas para los que me han hecho pedido Pues voy a tener muchas semillas Miren, este era un árbol que yo había dejado aquí en medio de la siembra Pero miren, otis lo tiró Lo tiró, todo le quebró su rama Ahí puedes ver Este es un árbol delgadito, pero otis tiró unos árboles que estaban súper, súper gruesos Tan gruesos que difícilmente los podríamos abrazar con nuestros dos brazos Y aún así los quebrotes Mira, vamos a pasar para allá donde tenía sembrado maíz Aquí lo sembré porque aquí tengo zacate Vamos a entrar con mucho cuidado porque no voy a estar por ahí una viborita Miren, va a haber muchas, muchas semillas Bueno, vamos a avanzar y, pero, está medio complicado el asunto Bueno, a ver cómo, cómo, voy a agarrar por acá mejor Donde hay menos, menos zacate Por aquí había, había plantas de sandía y melón Pero afortunadamente ya, esas ya las había cosechado casi todas Es la segunda vez que vengo a esta parcela después de que pasó el otis La primera vez vine rápido, no, no vine con ese afán de, de revisar si dejó algo otis Pero ahorita sí voy a revisar un poco Y después que pasara el huracán tiró toda, toda la milpa Y después se le subió el monte a las plantas de maíz El frijol también Se le subtrepó algunas plantas y bueno Hay unas que produjeron, otras que nomás no se perdió Mira, por ejemplo aquí hay, hay unas plantas de frijol y ahí tienen sus ejotes Mira Ahí está, están produciendo ejotes Para echar una buena, una buena fritanga, miren, por ahí Podemos ver a pesar de que, de que está en el monte que se montó Ahí hay frijol, miren, por ahí podemos ver más vaina Aquí este maíz que sembré Es maíz morado Espero que podamos levantar en que sea unas cuantas mazorcas, miren Aquí está Porque quiere mucho cuidado Vamos a ver, le faltaba un poquito Algunas otras ya estaban buenas cuando pasó el huracán Ah, mira, ahí está Esta es mazorca de maíz morado Y está buena Bueno, pues No voy a levantar al 100% de lo que Lo que tenía pensado, pero Uno que otro voy a levantar Por allá sí se perdió totalmente Porque apenas estaba en producción Lo único que me quedaron fueron unas calabazas para allá Y aquí el maíz Pues se perdió La gran mayoría se perdió Los tirotis Después Vino la maleza y También lo sometió Pero bueno Posiblemente por ahí Tengan unas mazorcas Mira, aquí hay más Más frijoles y más matas de frijol Pero la mayoría también del frijol Es frijol de correa Se dañó Aquí son dos hectáreas a las cuales Le sembré maíz Y frijol Frijol de correa Y otro tipo de frijol Miren Miren y se perdió Se perdió No al 100% Pero sí se perdió Todo eso para allá era Era maíz Por allá tenía calabaza Bueno, por allá están unas calabazas Aquí tenía maíz y frijol Por allá también tenía Maíz y frijol Otis Tiró la siembra Y cuando se tira la siembra Se daña Más cuando está tierna La mazorca Ya de aquí podemos ver Unas mazorquitas De maíz Maíz blanco De ahí para allá Es maíz blanco Pero todos los tirotis Ese árbol, miren Lo dejó pelón Esos otros árboles También, mira Los dejó pelón Otros los tiró Hay unos que otros Otras vainas de frijol No como Como hubiese querido Pero ahí está, miren Este es frijol de correa Miren, pues aquí tengo Las vainitas de frijol También tengo Tengo mazorca De maíz morado Maíz blanco Aquí sí tuve pérdida Pero Pues ya ni modo Así es Así es esto Pues bien Yo hasta aquí Les voy a dejar el video Si les agradó No olviden dejar su like Recuerden Este es el canal Del señor Barbudo Por el momento Me despido Cambio Y fuera Chulada es el campo Amigo Pero cuando no pasan Los huracanes Eso es como Otis Chulada es el campo Chulada es el campo